La verdad es un orgullo para Covila que estén tomando en cuenta a nuestro amigo el gobernador Humberto Moreira. Es un honor que nuestro gobernador esté, como ha estado siempre, en las Ligas Mayores y que ojalá se nos cumplan los covilenses después. Se puede. ¿Qué? Se puede. Se actible. Claro que se puede y por qué no, si tiene todos los atributos para ser un gran presidente de México. Pero no tiene en contra a muchos otros grandes como Manuel Fabio, como Peña Nieto, como la misma... Eso ya será una decisión del partido y obviamente también será una decisión de nuestro amigo el gobernador si le entra o no, eso está en él. ¿No poner esto en riesgo al PRI de dividirse? No, porque fíjate que si estuvieran ustedes en Hidalgo, el gobernador hizo una propuesta de una cosa que se llama el manual de la unidad, que yo creo que eso será la base siempre de Coahuila aquí y en el país. Es importante recordar que el pasado fin de semana Roberto Madrazo colocó al profesor Humberto Moreira Valdés como uno de los posibles candidatos del PRI a la presidencia de la república, entre otros nombres de gobernadores de otros estados. Para RCG Informo, Enrique Hurtado.